Asambleas de Dios Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica, oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenas tardes amados, amados hermanos, amigos, personas lindas que nos ven desde diferentes partes de Guatemala y el mundo. Agradezco a Dios porque tengo informes que este programa o esta palabra está llegando no sólo a Guatemala, Centroamérica o América Latina, sino está trasladándose mucho más allá, a todos los países de habla hispana, a quienes envío un cordial saludo desde mi país, el país de la eterna primavera, Guatemala. Dios les bendiga a todos. De nuevo es un privilegio poder presentarles la bendita y gloriosa palabra de nuestro gran Dios y Padre Celestial. Que el Señor les bendiga. Feliz domingo para todos. En esta ocasión vamos a estudiar los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Pero en esta ocasión voy a tomar como tema los mensajes de Cristo a las iglesias. La primera parte. Así que tranquilo en su casa, en su cama, en su silla. Tal vez está almorzando. No sé en qué momento se encuentra, pero un abrazo para todos. Y vamos a la palabra del Señor que es el objetivo de estar en esta ocasión aquí. Dije que el título de esta conferencia o esta enseñanza dice los mensajes de Cristo a las iglesias. Es la primera parte y vamos a tomar el versículo clave que dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas a su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1. Este y el próximo domingo hablaremos de los mensajes de Cristo a las iglesias de Apocalipsis. Estas iglesias estaban ubicadas en la provincia de Asia Menor. Actualmente es Turquía. El doctor Ray C. Stedman nació en Dakota del Sur, Estados Unidos, el 5 de octubre de 1917. Y murió el 7 de octubre del año 1992. Dice en relación con estas cartas o estos mensajes. Dice, estas cartas o mensajes deberían considerarse en tres niveles. El primero dice, o en primer lugar, son dirigidas a la iglesia de verdad o a iglesias que eran reales en ese momento. Tratan sobre problemas reales que había en esos lugares o en esas iglesias. En segundo lugar, estas iglesias simbolizaban congregaciones individuales en cualquier época de la historia. En tercer lugar, estas iglesias representaban las siete etapas del proceso de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta nuestros días. El doctor Joseph Seis nació el 18 de marzo de 1823 en Maryland, Estados Unidos, y murió el 20 de junio de 1904. Este hermano dice esto, las siete iglesias eran literalmente asambleas históricas que existían en tiempos de Juan. Al mismo tiempo, eran representativas de las congregaciones locales en cualquier parte y en cualquier época. Eran muestras de la totalidad del cuerpo de Cristo. El doctor Mateo Henry nació en Gales, el Reino Unido, el 18 de octubre de 1662 y murió el 22 de julio de 1714. El doctor en mención dice esto, Éfeso significa deseada o deseo ardiente. Representa la era apostólica hasta el tiempo, desde el tiempo de Juan en el año 33 hasta el año 100, es decir, el primer siglo después de nuestro Señor Jesucristo. Esmirna significa mirra o sufrimiento y muerte. Representa los años 100 al 313 después de Cristo. Pérgamo significa matrimonio mixto o casada con el mundo. Y representa el tiempo de la iglesia, año 313 al 517. Teatira significa sacrificio continuo o aquella que no se cansa de sacrificar. Representa el tiempo del año 517 a 1517. 517 a 1517, son mil años lo que representa esa iglesia en la historia. Sardis significa los que escaparon y representa la época de la reforma. 1517 a 1517 a 1517 es la era de esa iglesia. Filadelfia significa amor fraternal o amor entre hermanos y representa la época de la iglesia en la historia, 1750 a 1970 de nuestra era. La odisea es la iglesia democrática, representa la iglesia democracia o la democracia o el juicio del pueblo. De conformidad con la historia según ellos, porque esta es una historia que usted la puede aceptar dependiendo de la escuela, el criterio que usted tenga de la escuela que usted crea, de conformidad con las escuelas que estudian Apocalipsis. Apocalipsis, pero el hermano mencionado dice que representa la iglesia 1970 al año 2020 en que vivimos. O sea, la época en que la gente ha hecho un lado a Dios. Hasta que alguien ha dicho y hemos oído de políticos que dicen la voz del pueblo es la voz de Dios. Esa es la realidad en que vivimos actualmente. La gente tiene su propio criterio y tengo que aceptar que algunas veces todos hemos caído en la trampa de que lo que dice la mayoría, eso seguimos. Pero realmente no solo es de seguir lo que dice la gente. Hay que hacer lo que dice la palabra de Dios, aunque la gente no esté de acuerdo con esto. Pero, amados hermanos y amigos, la palabra de Dios, aunque es un libro muy antiguo, siempre es un libro nuevo y un mensaje profundo y maravilloso para la vida humana. La primera iglesia que vamos a estudiar es la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante en el Asia Menor. Se conocía como la luz de Asia. Tenía su mayor población en las ciudades vecinas. Es decir, era mayor población que las ciudades vecinas. En lo comercial tenía un puerto llamado Panormo, es el nombre. Panormo. Había mucha riqueza económica. Tanto así, que ha trascendido a los siglos y los años, en el año 2015, la UNESCO declaró patrimonio de la humanidad ese puerto o esa ciudad. En lo religioso tenía el famoso templo dedicado a la diosa Artemisa. También se le conoce como Diana. Era una diosa dedicada a la fertilidad e idolatría. Moralmente, era una ciudad perdida. Ahora, lamentablemente, las ciudades donde hay mucha riqueza, mucho comercio, por lo general son ciudades muy perdidas en el aspecto espiritual. Aparte de lo que ya dije, el templo se consideraba una de las siete maravillas del mundo antiguo. La iglesia cristiana fue fundada por el apóstol Pablo entre los años 50 a 55 después de Cristo. Timoteo pasó mucho tiempo predicando el evangelio ahí como pastor. Juan hizo su residencia en Éfeso hasta su muerte. De esta manera, Dios hizo crecer la iglesia y era una iglesia preciosa, grande y famosa y muy influyente en su tiempo. Elementos esenciales de la iglesia de Éfeso. Veamos primero la comisión que Dios le dio a Juan, Juan el discípulo amado. El Señor le envía el mensaje a Juan y le dice, escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel significa mensajero. Eran los representantes visibles a quienes Dios les hablaba o a quien Dios le habló en ese momento o les habló para que ellos a su vez ejecutaran las órdenes divinas e hicieran los cambios pertinentes en la iglesia. Veamos la prerrogativa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dice que tiene las siete estrellas a su diestra, es decir, en su mano, su mano derecha. Las estrellas, por supuesto, eran los pastores, los ministros, los encargados de ministrar las iglesias o la iglesia del Señor en ese momento. Quienes estaban a la mano derecha del Señor Jesús. Amados ministros del Señor que me están viendo y oyendo. No nos desesperemos. El Señor es el mismo en nuestros días y tenemos que agradecerle al Señor porque estamos en sus manos benditas de amor y de misericordia. Es el todopoderoso, el Señor Jesús, quien puede guardarnos del mal. No solamente puede subir nuestras necesidades, amados pastores, puede sanar toda enfermedad, puede traer consuelo a nuestras vidas y les animo en el nombre de Jesús. Si te sientes solo y desanimado, pastor amado y bendito, te inspiro. Tú, pastor, estás en las manos del Señor y Él es capaz de darte consuelo a ti y a tu familia. Es capaz de llevar lo que necesitas tú y tu familia. Es capaz de bendecir la iglesia que pastoreas. Es capaz de protegerte del mal. Es capaz de guiarte a la luz de su palabra. Pero solamente te pido, mantengamos nuestra integridad, fidelidad y estaremos siempre en la bendición del Señor de los cielos. Eso sí, amado ministro, ministro del Señor, si la Biblia dice que somos las estrellas, ustedes se imaginan una estrella es un astro que brilla en el universo. Por lo tanto, si la Biblia te llama estrella, amado pastor, es tu deber brillar, dar luz donde vives, donde predicas, donde quiera que te encuentres. Tienes que brillar o tenemos que brillar en medio de un mundo oscuro y en tinieblas. Es un privilegio servir al Señor, pero no menos es la responsabilidad. Mi pregunta, amado pastor, líder, misionero, cualquiera que sea el ministerio que tú desempeñas. Mi pregunta en esta hora es, ¿estás brillando delante de la gente donde trabajas o predicas? Estás brillando, tu testimonio es agradable a Dios y agradable a la gente. Eso no lo conozco yo, eso lo conoces tú y por favor analiza si estás brillando o estás causando problemas en el lugar donde predicas o donde tú ministras la obra del Señor Jesucristo. Dice también que Jesucristo anda en medio de los candeleros de oro, los candeleros de oro tiene que ver con las iglesias. Él está presente para protegerlas del mal, para conocer sus necesidades, pero también para corregir las cosas que andan mal. Decir que Dios está presente y por supuesto lo está, está presente porque Él es omnipresente, simultáneamente está en su trono, está en el universo, está en todo el mundo, en todos los lugares del planeta, está en tu casa. Pero ese es un gozo para los que andamos rectamente, sin embargo también es una grande responsabilidad, porque Dios está viendo lo que eres y lo que haces en presencia y en ausencia de la gente. En esta porción de la Biblia vamos a ver la omnisciencia, sea el conocimiento de Dios, todo lo conoce, así como está presente en todas partes también, Él conoce todo. Y a la iglesia de Éfeso le dice, conozco tus obras, conozco tu ardo trabajo, lo que hacían los hermanos de la iglesia de Éfeso lo conocía bien, también conocía la paciencia que habían tenido, habían perseverado en medio de la adversidad, no habían desmayado a pesar de todo. Habían llegado, por supuesto, habían llegado unos lobos, tristemente San Pablo dijo que después de su partida llegarían lobos a la iglesia para tratar de devorar, destrozar al rebaño. Y ahí está el cumplimiento en gran parte de lo que dijo el apóstol Pablo, habían llegado lobos allí a la iglesia con el título de apóstol, sin llenar los requisitos que la Biblia exige para ser apóstol. ¿Cuáles son? El primer requisito es haber andado con Jesús durante su ministerio terrenal. En segundo lugar, haberlo visto después de resucitado y estar allí en el monte de los olivos cuando Jesús fue recibido arriba. Otra cualidad de la iglesia de Éfeso es que aborrecían las obras de los nicolaitas. Es un poco desconocido el término, es decir, cuesta investigar quiénes realmente eran los nicolaitas. Pero el término nicolaita significa los conquistadores del pueblo. Eran falsos maestros que querían establecer dominio sobre la iglesia y arrastrar a la iglesia de Cristo a principios, es decir, vivir una vida inmoral y aparentar que eran hijos de Dios o cristianos. El Señor también aborrecía las obras de esos hombres, de esas personas. Por supuesto, dice, aborrezco las obras, no a ellos. Amigos y hermanos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios ama a la gente, pero aborrece el mal. ¿Cuál es la solución? El mismo Señor presenta el problema, pero también la solución. Tenía problemas la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el problema? Habían dejado su primer amor. ¿Qué es eso? El amor es el corazón de todo lo que somos, hermanos y hermanas. El amor es el corazón de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Si lo que hacemos no es compatible con el amor de Dios o con lo que somos delante de Dios, pues realmente andamos mal. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3, San Pablo dice, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todo lo demás que la iglesia de Éfeso tenía estaba bien, pero habían perdido su primer amor. Amado hermano, hermana que me estás viendo, ¿cómo está tu matrimonio? Hermano, ¿mantienes tu matrimonio original o estás casada con otro y tu esposo vive? ¿Mantienes tu matrimonio original hermano o ya lleva dos o tres matrimonios? ¿Cuánto llevas? Difícil, ¿no? Hermano miembro, ¿qué te dice tu pastor cuando ve que te casaste de nuevo? Hermano, ¿qué te ha dicho? No sé qué te haya dicho tu pastor, pero te digo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no te acepta casarte dos, tres o más veces. Tienes que hacer un esfuerzo y aunque cueste, aunque no sea tan bueno para ti, tienes que hacer el esfuerzo y con la ayuda de Dios, si puedes restaurar tu primer matrimonio o mantenerlo hasta el final, pase lo que pase, te lo suplico. Si estás a punto de romper tu matrimonio y tu familia, piensa, no es seguro que vas a encontrar felicidad con otro hombre o con otra mujer y te lo garantizo porque ningún hombre es capaz de hacer feliz a una mujer y ninguna mujer es capaz de hacer feliz a un hombre. La felicidad no depende de tu esposo o de tu esposa, la felicidad depende de Dios y cuando tú vives en comunión con Dios, aunque tu matrimonio tenga problemas, te vas a mantener fiel y Dios se va a encargar de dirigir tu matrimonio. Mantén tu primer amor, tu primer matrimonio, por favor hermana, por favor hermano que me estás viendo, pastor, ayuda a la gente a mantener su matrimonio original porque Dios no se agrada del divorcio, mucho menos de un segundo matrimonio mientras vive el primer cónyuge o la primera cónyuge. ¿Cuál es la solución? Dios dice arrepiéntete, eso es lo que está pidiendo, arrepiéntete dice Dios y yo digo arrepiéntete y vuélvete a Dios, Él es bueno, puedes cambiar si buscas la bendición de Dios. ¿Cuál es la sentencia si no lo haces? Dice quitaré tu candelero de su lugar. La palabra candelero en griego significa menorat, así menorat, es símbolo de luz, símbolo de presencia divina. Cuando tú andas mal delante de Dios, Dios te va a dar oportunidad que te arrepientas, Dios te va a dar oportunidad que cambies de actitud por un tiempo, pero si tú insistes en pecar, te digo con dolor porque te amo. Si sigues en esa condición, ya sea en pecado declarado o solapado invisible, a escondidas, ten cuidado, Dios te puede quitar esa luz y te vas a quedar en tinieblas. Tremendo, ¿no? Éfeso, tanto la ciudad en aquel tiempo como en la actualidad, está convertida en ruinas para tu información. Tanto que les habló el Señor, pero no se arrepintieron. Eso sucede con algunas iglesias, muchas congregaciones, cerca de donde yo vivo, hay un templo cerrado, no sé qué denominación era, pero un templo cerrado lo vendieron. Y se sabe de países donde descuidaron la verdadera esencia de la palabra de Dios, descuidaron esa vida de comunión con Dios a través del Espíritu Santo y le están vendiendo los templos en algunos países de diferentes partes del mundo. Qué triste eso, la iglesia de Jesucristo es inmortal, pero esas congregaciones han perdido el rumbo, han perdido la luz y por favor hermano, tú que vives en fidelidad, no te descuides por favor, mantente fiel y si todavía me estás viendo después de haber adulterado, robado o no sé qué más hiciste, arrepiéntete por favor, antes que Dios quite la luz de ti y te quedes en tinieblas, te lo pido en el nombre de Jesús, arrepiéntete y busca al Señor. El mensaje hermanos amados es que no dejemos quitarnos el tesoro que Dios nos ha dado, su presencia. Por favor hermanos míos, el amor de Jesucristo mi Señor, a quien amo con todo mi corazón, les pido, mantengámonos, cueste lo que cueste, mantengámonos fieles delante de la presencia del Señor. Escucha lo que dice el Espíritu Santo, Apocalipsis 2 y versículo 7, dice la promesa linda, al que venciere le dé a comer del árbol de la vida, esto significa que tienes que vivir en comunión con Dios hasta la muerte, tenemos que vivir en comunión con Dios hasta la muerte, dice al que venciere, ya sea porque venga la muerte, o porque sea el arrebatamiento de la iglesia, que te confieso, yo estoy creyendo que estamos a punto de que el mundo entre a la tribulación y la iglesia se vaya con el Señor Jesucristo. ¿Estás listo para irte con el Señor? Yo no lo sé, solo tú y Dios sabe cómo andas con tu vida espiritual con el Señor de los cielos. El segundo mensaje está dirigido a la iglesia de Esmirna, eso lo encuentras en Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Esmirna, la palabra Esmirna significa mirra, era un ungüento que se usaba para embalsamar los cuerpos de los muertos. La ciudad de Esmirna en esos días tenía una población más o menos de 200 mil habitantes, tenía el honor de haber sido la sede del famoso Homero, algunos de ustedes han oído eso, era llamada la dorada o el adorno de Asia menor, era una ciudad materialmente rica, lamentablemente espiritualmente eran pobres en la ciudad, pero la iglesia era diferente. La situación de la iglesia, los cristianos de Esmirna eran pobres en lo material, pero eran ricos en lo espiritual. ¿Has oído decir a alguien que predica el Evangelio de la prosperidad, has oído a alguien decir que si eres pobre Dios no te ama? ¿Hasta? Alguien dijo que Dios ya no quiere pobres en la iglesia, pobre el que te está enseñando eso. Yo no dudo que Dios bendice, pero también entiendo que Dios no hace acepción de personas, no importa si eres pobre o rico, no importa si eres analfabeta o eres profesional, no importa si eres grande o pequeño, no importa si eres hombre o mujer, Dios no está viendo si eres rico o pobre, por supuesto, yo quiero que Dios te bendiga, pero los hermanos de Esmirna eran ricos espiritualmente, pero económicamente eran pobres. ¿Por qué? La iglesia pasó por un periodo de gran persecución bajo el dominio de los emperadores romanos. Sushini L. Bal es una escritora de las asambleas de Dios del siglo XX, Sushini dice, fue un periodo de gran persecución bajo diez emperadores romanos, el primero fue Nerón y el último y más cruel fue Dioclesiano, abarca un periodo, dice ella, desde la muerte del último de los apóstoles hasta el rey Constantino en el año 313. Se da la orden de escribir, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El nombre Esmirna encuadra muy bien con lo que se dice de la iglesia. Esa iglesia era una iglesia de grandes sufrimientos. El día 23 de febrero del año 155, ahí fue sacrificado un hombre de Dios, el mártir Policarpo fue sacrificado en la hoguera, Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, sus verdugos lo llamaron y le dijeron maldice a Jesús y contestó 86 años he servido a mi señor y solo me ha hecho bien. ¿Cómo podría negar a mi señor y rey? Todavía los verdugos le dijeron téngase lástima, mire su edad y vea la hoguera. Estaba el fuego ahí listo para quemarlos, para quemar el cuerpo de ese hombre. Mire la hoguera donde va a quedar quemado y le dijo esas llamas solo sirven para unos días o un rato y se apagan. Pero las llamas del infierno donde ustedes van si no se arrepienten son eternas. Así que amigos no importa hermano cuál es el sufrimiento ahora. A nosotros nos gusta no tener ningún sufrimiento y primero Dios que nos guarde del sufrimiento. Sin embargo si te llega o si no llega es mejor sufrir unos días aquí pero estar eternamente en el cielo que gozar unos días aquí y luego estar en el infierno por la eternidad. Si quieres saber Esmirna es la única ciudad que existe en este momento con el nombre de Izmir. Así se llama ese lugar. Izmir es una ciudad muy linda hasta ahora. Es una de las ciudades de Turquía. Cuenta con un poco más de dos millones de habitantes. Aún ahora es la ciudad una de las ciudades más bellas en el continente de Asia Menor. El emisor de la carta es Jesús. Él es el primero y el postrero el que vive y estuvo muerto es el Señor. La Biblia dice Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos ha lavado su santísimo nombre el primero y el postrero el que estuvo muerto y vive porque amados Jesús estuvo muerto murió por ustedes y por mí pero ahora vive Jesús vive lo puedes recibir en tu corazón y Él vive. nuevamente dice conozco tus obras tu tribulación tu pobreza material alabado en nombre del Señor pero eres rico. El filósofo griego Epicurio se llama Epicurio se le conoce como Epicurio de Samos nació el año 341 antes de Cristo murió en Atenas el año 700 perdón el año 270 este filósofo dijo algo que quiero que lo graben todos quieres ser rico no te afanes en aumentar tu riqueza sino en disminuir tu codicia lo digo de nuevo quieres ser rico dijo Epicurio no te afanes en aumentar tu riqueza sino en disminuir tu codicia los habitantes de Esmirna eran enemigos de los cristianos la mayoría de los cristianos eran de condición pobre tremendo eso lo peor del caso que cuando se convertían a Cristo los hermanos los despedían del trabajo fíjese con frecuencia perseguían a los cristianos les daban muerte solo por ser fieles a Cristo pero el Señor manifiesta su omnisciencia la omnisciencia del Señor Jesucristo dice el Señor conocía el sufrimiento de la iglesia estaban presente el Señor para ayudarlos también conocía la maldad de sus enemigos decían ser judíos algunos de ellos pero lo que eran realmente eran sinagoga de Satanás pero el Señor conocía la persecución que venía sobre ellos y les anima con palabras que dice no temas y eso está diciendo no tengas miedo yo no sé cuál es tu temor en este momento hermano hermana yo no sé qué miedos tienes pero en el nombre de Jesús te digo lo que dijo el Señor no temas quiere decir no tengas miedo y luego le dice el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para ser probados oígame las cárceles eran una desgracia era una especie de bartolinas en cuartos cerrados muy horribles seréis atribulados por 10 días le dice el Señor hubo 10 persecuciones dos de ellas fueron más serias en la primera persecución de las más difíciles murieron 1500 cristianos como mártires en la segunda persecución murieron 800 hermanos fieles al Señor pero el Señor les dice sé fiel hasta la muerte dato curioso que mientras duraba la persecución los cristianos se mantenían fieles a la doctrina y fieles al Señor qué rara actitud de los seres humanos por supuesto que está bien lo primero pero lo que no está bien es que cuando tú ya no tienes persecución cuando todo anda bien te pierdes o te descarrilas de la voluntad de Dios y de la obediencia a su palabra es una característica difícil para los cristianos tenemos que estar bajo el yugo para estar fieles al Señor y sería bueno en bendición o en tribulación en bondanza digo en bonanza o en tribulación ser fieles al Señor porque Él merece que lo amemos en todo tiempo y en todo lugar y en todas las etapas de tu vida humana cuál es la recompensa del Señor para los fieles dice te daré la corona de la vida no es que te van a poner una corona en la cabeza sino es la vida eterna la que vas a tener después de ser fiel al Señor dice al que vencí le daré la corona de la vida y dice no sufrirá la muerte segunda es decir no pasará al gran trono blanco y la tribulación muchas personas que me están viendo si no se arrepienten lamentablemente y con dolor en mi corazón les digo hay un día en que tenemos o todas las personas tienen que presentarse ante el Señor Jesús los cristianos vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados por la obra que hicimos si es que la hicimos para gloria de Dios y por amor los no cristianos se van a presentar siempre ante el Señor lamentablemente para ser condenados de donde los saqué cuando dice no sufrirá la muerte segunda está hablando de lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15 dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún ningún lugar se encontró para ellos y oiga vi los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras el mar entregó a los muertos que había en él la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda el 15 dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego esta es la segunda muerte de que está diciendo ahí si tú eres fiel no tendrás que enfrentarte al trono blanco la última iglesia que vamos a estudiar en la iglesia de Pércamo está en el capítulo 12 versículo 12 al 13 de Apocalipsis Pérgamo significa matrimonio representa la época cuando la iglesia dejó de ser perseguida pero lamentablemente se convirtió en la religión oficial del estado Pérgamo era la capital política de Asia Menor culturalmente era famosa tenía una biblioteca de 200 mil libros muy famosa ahí se inventó el pergamino que sustituyó que sustituyó el papiro egipcio nuevamente aparece la soberanía de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo es soberano mis amados Cristo conoce todo y tiene dominio sobre todo ahí está bien marcado en el libro de Dios lo que es nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia que Jesucristo está sobre todo principado estoy ahora en Efesios 1.21 está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y dice la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Jesucristo es soberano Cristo está por encima de todas las cosas y todas las personas Cristo ordenó escribir al ángel de la iglesia el ángel de la iglesia como ya dije era el pastor a quien Dios le escribe y le habla su identidad de Cristo dice se identifica como el que tiene la espada de dos filos la espada aguda de dos filos es la palabra de Dios Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón el doctor Luis Palau muy querido y conocido de los evangélicos en América Latina hablando de ese versículo dice el hecho de que la palabra de Dios tiene dos filos significa que un filo es para cortar las las imperfecciones de la congregación o los defectos de la congregación y el otro filo es para cortar los defectos del predicador dice el hermano Luis Palau la Biblia dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo Salmos número 19 y versículo 7 la palabra de Dios tiene poder para salvar a la gente si se arrepiente y la obedece pero también tiene poder para condenarte si la rechazas Jesús dijo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue la palabra que yo os he hablado ella le juzgará en el día postrero Juan 12 48 fue el poder de la palabra de Dios quien produjo la reforma protestante en el siglo XVI de nuestra era amigos y hermanos la palabra de Dios es viva y aunque algunos han querido hasta cambiarla en el nombre de Jesús reprendemos toda idea de cambiar la palabra gloriosa y santa no se puede cambiar sin que te traiga un juicio a tu vida si lo intentas solamente la palabra de Dios enseña ahí a un Cristo omnisciente conoce las cosas invisibles e invisibles de la gente conocía las cosas invisibles e invisibles de la iglesia de Pérgamo conocía las obras de los cristianos en la iglesia de Pérgamo en medio de la idolatría la persecución los cristianos trabajaban para el Señor expuestos al sufrimiento y a la misma muerte conocía donde estaban ubicados los hermanos de Pérgamo junto al trono de Satanás la ciudad de Pérgamo era un centro de idolatría e inmoralidad había un gran altar dedicado al dios Zeus se enseñaba que Zeus era el padre de los dioses y del hombre o del ser humano había otro templo dedicado al dios Escolapio la adoración lo adoraban con el título de Salvador también había una estatua dedicada al emperador César todos los días un grupo de personas coreaba y gritaban César es el Señor César es el Señor los cristianos contestaban no Jesús es el Señor y te digo ahora mi amado hermano y amigo quien es tu Señor el dinero quien es tu Señor tu esposo quien es tu Señor la fama te digo algo el único Señor en el cielo y en la tierra es nuestro Señor Jesucristo a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén los hermanos de la iglesia en Pérgamo habían guardado su fe aun cuando habían visto muertos habían visto a personas que habían dado su vida por Cristo entre ellos había un mártir ahí Antipas Antipas fue quemado en las brasas el año digo el 11 de abril del año 92 después de Cristo sus verdugos le gritaron Antipas el mundo entero contra ti Antipas respondió entonces yo estoy contra el mundo entero que diferencia entre ese hombre cristiano con visiones profundas no funcionaba como se da algunas veces los cristianos funcionan al son que les toquen llaman anticuados a los pastores que les predican la palabra de Dios les dicen que son fanáticos y no sé cuántas cosas más pero aquí viene la reprensión del Señor a la iglesia de Pérgamo el doctor Henry Mateo Henry de quien ya hemos hablado dice tengase en cuenta que no dice que había pequeñas cosas dice dice pocas cosas en la iglesia de Pérgamo había varias virtudes varias cualidades pero había unas cosas que estaban haciendo ahí que Dios no estaba tolerando o el Señor no le gusta dice había pocas cosas no pequeñas cosas o sea las cosas que había eran pocas pero eran graves tenían ahí el adverbio ahí gramaticalmente significa en ese lugar a los que retenían la doctrina de Balaam los que tienen los tenían en medio de ellos como si no estaba haciendo nada la historia de Balaam está registrada en números capítulo 22 al 25 Balaam cuando no pudo maldecir al pueblo de Israel con el fin de obtener dinero los indujo a cometer fornicación con las moabitas las paganas mujeres esto trajo como consecuencia la muerte de 24 mil judíos si quieres leerlo lo encuentras en números capítulo 25 versículos 1 al 9 también les había enseñado a comer cosas sacrificadas a los ídolos los nicolaitas también estaban allí ya hemos hablado que era un grupo de maestros inmorales que aparte de querer estar por encima de los demás jerárquicamente hablando promovían la inmoralidad dentro de la iglesia los líderes de la iglesia eran no eran malvados eran buenos pero tenían un defecto los líderes los pastores de la iglesia los diácolos y los líderes si pudiéramos llamarle así habían tolerado a esos maestros religiosos pero los toleraban ellos no hacían el mal pero los toleraban posiblemente eran muy influyentes posiblemente daban buen dinero pero no se vale amado líder amado pastor tenés que corregir las faltas o tenemos que corregir las faltas sin importar si los pecadores son pobres o ricos son sabios o ignorantes no se les puede tolerar si viven en pecado y en desobediencia a Dios el llamado al arrepentimiento que el Señor les hace le dice arrepiéntete la verdad que Dios odia el pecado pero ama al pecador antes de declararle juicio les da tiempo a los malos y pecadores para arrepentirse el arrepentimiento es siempre la solución para todo hombre que anda mal el arrepentimiento debe hacerse pronto mis amigos y hermanos en Cristo la presencia de personas inmorales dentro de la iglesia se debe resolver pronto estos podrían influenciar los nicolaitas y los que seguían la doctrina balaán podían influenciar la vida de los demás y caer en la misma tentación lamentablemente el mal es contagioso especialmente el mal que está en los maestros en quienes la gente pone su mirada fíjese se oye a cristianos que eran muy fieles al principio vivían en santidad pero cuando vieron a los creyentes más antiguos se pronunciaron que pronunciaban términos groseros tomaban una cerveza robaban dinero en la empresa pues no sé cuántas cosas más entonces ya ellos empiezan a hacer porque le sirven de modelo amado hermano que me estás viendo y oyendo a lo mejor tú eres un cristiano nuevo no pongas tus ojos en los creyentes que andan mal sino mira al Señor Jesús y déjate guiar por la palabra de Dios cuando alguien le llama la atención a los que andan mal dicen fanático religioso inmaduro anticuado porque quieren seguir en su pecado pero Dios dice arrepiéntete el arrepentimiento es un cambio de mente y de propósito y no debes esperar más si tú estás en pecado ya sea pecado declarado o oculto delante de Dios Dios te dice en esta tarde arrepiéntete en el nombre del Señor que es lo que te dice si no te arrepientes dice vendré pronto ese es el mismo mensaje para ustedes y para mí ahora estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia o sea cuando Cristo viene a llevar a su iglesia pero si no fuera así tú y yo vamos a morir no sabemos cuando ahora mismo en cualquier momento se oye decir que murió fulano sutano mengano o perencejo mucha gente está muriendo y no te estoy amenazando y deseo que la gracia del Señor te cubra pero si andas mal por favor arréglalo antes que sea tarde cuál es la recompensa para el que ve el vencedor el fiel hasta la muerte que es un que es un vencedor para nosotros es una persona que se mantiene fiel al Señor a pesar de las presencias del diablo del mundo y la carne el diablo te tienta y te pone trampas te ofrece fama dinero dinero fácil poder y placer y otras cosas pero te tienes que mantener fiel al Señor a pesar de las ofertas el mundo se refiere al ambiente social donde vivimos te ofrece tantas cosas y te acosa con opiniones con propósitos con creencias con culturas y modismos y todo la gente se moldea al mundo contemporáneo tú no eres del mundo hermano tú le perteneces a Cristo vivimos en el mundo pero no somos del mundo la carne también te empuja a pecar eso quiere decir que te empuja a fornicar adulterar a robar a la inmundicia idolatría hechicería y cuantas cosas más pero en medio de todo mantente fiel porque la recompensa es linda al final cuál es la recompensa Pablo dijo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el juez justo en aquel día y no sólo a mí sino a todos los que aman su venida segunda Timoteo capítulo 4 versículo 7 al 8 la recompensa de la iglesia de Pérgamo le dice el maná escondido realmente el maná escondido es el Señor Jesús el mismo Señor Jesucristo dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiera de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le daré dijo es mi carne la cual daré por la vida del mundo Juan capítulo 6 y versículo 51 habla también de la recompensa de una piedrecita blanca la hermana Sunshini que ya mencioné hace un rato dice una piedrecita blanca se le daba al que salía sin culpa al inocente del crimen al cual había sido acusado llevado ante el juez al culpable se le daba una piedrecita negra dice pero también dice un nuevo nombre quien eras antes de recibir al Señor Jesús hermano la mayoría de los cristianos incluyendo los ministros venimos de lugares sencillos cual era tu apodo antes de llegar a Jesús el gato el ratón el sapo y otros pero oye lo que dice ahora cual es ahora tu nombre tu nombre es hijo de Dios tienes herencia en el cielo estás inscrito en el cielo ahora tu nombre se habla se menciona en el cielo porque tú le perteneces a Jesús no solamente la piedrecita pero un nombre nuevo y el nombre nuevo inscrito en un libro el libro de la vida estás inscrito hermano si estás inscrito cuida eso como el mayor tesoro de tu vida en conclusión hemos estudiado el mensaje de Cristo a las tres iglesias tres de las siete iglesias de Apocalipsis cada una tiene sus virtudes como sus problemas sus imperfecciones para todas hay una solución la solución siempre es el arrepentimiento alabado en nombre del Señor amados hermanos amigos quiero en esta hora en el nombre de Jesús pedirles si quieres arrepentirte hermano yo sé que hay gente que está ahí viéndome que no está bien con el Señor quiero orar por ustedes en este momento ahí donde estás inclina tu cabeza pídele perdón al Señor el arrepentimiento es un cambio de mente y de propósito quieres hacerlo déjame orar por ti yo sé que hay gente también que está al pendiente de este programa de este precioso culto al Señor de esta enseñanza de la palabra viva que también está esperando la oración voy a orar por los que van a aceptar ahora o reconciliarse con Dios pero también voy a orar por los que sufren no importa de qué sufrimiento ahí donde estás inclina tu cabeza o arrodíate vamos a orar Padre Santo Padre bueno Dios de misericordia tú nos conoces perfectamente y sabes mi Señor cómo necesitamos de ti tú conoces la persona que está oyendo y viendo ahí en su casa no sé dónde está ahora mismo en su casa o en la casa vecina o en el camino donde está permite que por favor tu palabra llegue y se produzca el arrepentimiento en el corazón de las personas las personas que están viendo este programa o esta enseñanza de tu palabra te clamo mi Señor Jesucristo que bendigas a los que están entregando su corazón a ti y que obres el milagro en los que están enfermos diabetes riñones enfermos el cerebro Señor no importa esa muchacha Padre Santo que le han diagnosticado enfermedad en su cerebro te pido por favor que la sanes por amor de tu nombre ese hombre que dice que su corazón le palpita o le funciona solo el 30% no solo puedes curar el corazón sino cambiárselo hazlo mi Señor para gloria de tu nombre consuela a los tristes sana a los enfermos perdona a los pecadores lo pedimos al Padre en el nombre del Hijo Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo gracias Señor amén este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a asambleas de Dios Guatemala damos gloria a Dios por su palabra y la bendición